Ven para los legales Si es que ellos son legales Ellos son ilegales Si los legales Si son mamás huevos son gafos Son gafos No lo veo coño Tu lo que tienes que grabar es en modo ventana Tu lo que tienes que grabar es en modo ventana Y abrir el administrador de tareas Soy legal, ya está No, que en el administrador de tareas A mi no me sale nada tampoco Bueno, hablas del administrador de tareas A ver, el administrador de tareas lo pones ahí Para que vean las brujas Buenas ¿Qué pasó, Iván? Nada, aquí ¿Qué pasó, Iván? Conta la cosa Voy legal, ¿no? Miren lo legal que voy Claro, si yo está legal Modo ventana, legal, listo Claro, yo soy un legal porque corro en modo ventana, mira ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó, Iván? Pues desde seguí ¿Verdad? ¿Qué pasó, Iván? ¿Verdad tu camineta?